El presidente latinoamericano se encuentra con nosotros esta noche, reciban a Jesús Adrián. ¿Por qué no me cantas conmigo? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu fiesta me da sostenido. Oh, tu diestra me da sostenido. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu fiesta me da sostenido. Oh, tu diestra me da sostenido. Tu diestra me da sostenido. Oh, tu diestra me da sostenido. Oh, tu diestra me da sostenido.